Entonces, llamó a sus compañeros y a los jefes de la tropa, no debemos demorarnos, tenemos que atacar de inmediato. Y puso a su tropa, al igual que el viento mueve al mar, que avanzaron con el fuego con el estandarte de caviar a todas. El volvo y se levantó el galopo de los caballos hacia desaparecer del sol. ¡Pegá! Ferejú levantó su mazo con su palo de león y entró al castillo con los señores de la guerra, haciendo estallar todos los ídolos. A cada golpe de su mazo caían dos cabezas. Los cuerpos de los demonios y de los magos que se enfrentaban quedaban partidos en cuatro. Era una lluvia de armaduras. Los cascos se derrumbaban con corazones alzados en un riego doyán. Desde el agua hasta el anochecer, la sangre corrió como el agua en un río. El mundo ensordeció por el sonido de los tambores, el cual no cesó hasta que Perillón puso su pie en la carrera de las manos. ¡Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Dajajajajaj! 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 ¡Dajajajaj! ¡Dajajajajaj! 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 Cuerpos temblorosos temáticos, escondían los pasos negros. Las estrechas calles estaban palmentadas por lanzas y brechas. Cada noche de sus hombres se atrapó y se vistió en una calucra de hielo. El patrón, el patrón y el musibes subió el techo de la colación, por donde descendió de un brazo hacia el interior. Cuando el pie de Sahar pisó el suelo de la sala, freyó y lanzó un grito como el de un león. Estrelló su mazo de cabeza de todo en la cabeza de Sahar. Y así, con la piel cortada y desgarrada y la sangre de su corazón manchando las rocas de las montañas, la pesadilla de Sahar se hizo realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El malvado tirano fue derrotado y la tierra quedó limpia de su poder Los nobles se reunieron alrededor de Pereidún Que con su mazo de justicia había destrozado la cabeza de la tristeza Todo era limpia, alejada